¿Por qué poquito se pierde la pole? Aunque lo que valía era el primer corte, y ahí sí, Montenegro fue el más rápido. Después vendrán las penalizaciones, ¿no? Pero esa era la primera parte que valía. Y peleaste la clasificación hasta el último, Nacho. Sí, no hay que reprocharse nada. Creo que estos errores me hacen madurar bastante. En el primer intento de la Q3 me paso de largo, y ya gasté todo el neumático nuevo. Y bueno, después cuando voy a abrir la última vuelta, aseguré por demás en ese sector. Y bueno, Vivian me bajó el tiempo, contento por él. Realmente es un pilotazo, y bueno, se aprende muchísimo de los errores y de los pilotos referencia. Te caíste un poquito ahí en la parte más trabada, ¿no? Sí, la trasera derecha había sido el neumático delantero, ya estaba gastado. Y me la jugué igual, me derrotó por demás el auto. Creo que entré con mucha velocidad mínima. Pero bueno, como te digo, creo que igualmente son errores que se pueden aprender. Y lo importante que era la Q1, lo logramos. Así y todo, con el Handicap logramos lograr mañana primero. Que era lo importante establecer una buena diferencia en la Q1. Te tocó ser la bandera, la cabeza del equipo. Una lástima que no esté Leo. Primero, porque es un pilotazo, una gran persona. Y porque yo realmente no me podía comparar con el auto que tenía, con el que mejor lo podía hacer. Entonces, contento en cuanto a los puntos que descontamos. Pero un poco más amargo, porque creo que no es la mejor manera. No está el campeón, pero está Montenegro. Todo, estuvo bien Mariano, Pernilla, estuvo bien Márquez. Todo habla de lo que siempre lo recalca, ¿no? Y lo recalcamos, la fortaleza del equipo de Ambrosio. El equipo de Ambrosio estamos un paso adelante que el resto. Vamos a ver mañana con el ritmo como estamos. Pero yo creo que vamos a establecer una diferencia. Ojalá que así sea y si no, bueno, a tratar de pelearlo. Gracias, Noche. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.